Como cuando una patata jugó al Pokémon Y empiezan a fin Bueno, vamos allá Vamos a ver cómo nos sigue acercarse Vaya, por Dios Ya ha carenciado al pollo en el segundo 5 No Este niño está on fire ¿Cómo? ¿Que te vas a escudar qué? Vale, no hacen más de ahí Vale, sí Tenemos un shot en Sevilla Ahí tenemos un par, creo Sí, sí, sí Le ha hecho un 0-10 Vaya, por Dios Este no será de combo video Terry es un bicho No, es que Terry está insuflado por la canción de Zitia Se ha convertido en el garcho Nos va a hacer críticos everywhere Tiene auto valla rimbolla Ojo, que le hace ahora el reverse Ojo, cara, le hace un reverse 0-DA del referencia, ¿sabes? Lo siento, se ha equivocado Tenéis no un reverse Only cintias Only cintias, un garchos Uff, 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 le acaba de correr el estado a Bow Con Go sí que va a hacer un destrozo con las conversiones a Buster Warp y a Geyser Está en estado Pokémon Go, a ver si gira la pelotita y captura ese falco De hecho se le da muy bien a Arsene las conversiones de Buster Warp No lo veo tanto usar el Buster Geyser Vuelve al stage Muerto, muerto, diablo Se recomponía muy bien Parece ser que el primer empujón de él Lo acaba de nivelar Femrias Vamos a ver si sigue así Uff, 62 a 35, 41 Eso, no para de subir, señores Estamos en un Black Friday supuestamente y no para de subir Oh, oh Jab 3 de Terry ¿Existe el Jab 3 de Terry? Jab 3 de Terry, la leyenda Guau, chaval, Jab 3 de Terry, the game Jab 3 de Terry La pesadilla 105 a 97 Oh Y sabes lo peor Que está a una carecia de que entre el Go Oh Dios, para qué le campea La han puesto en Go No tuviste que haberlo hecho, wey ¿Qué hiciste, Falco? Le has regalado una táctica Ah ¿Qué hiciste, Falco? ¿Por qué? No, ha dicho que no Que prefiere entrar ¡Uah! ¡Ah, Geyser! Ha visto la muerte a los ojos y se ha comido 31 de gratis Ese tajo del Neutral Tago minoso que le ves caer y de repente ¡Sex! No está acostumbrado a la velocidad de los ataques de Terry y Fenrir Eso veo, eso veo Vamos, se intenta recomponer ¡Uf! Menos mal que le ha hecho un buen baile Bueno Logra volver Se ha escapado, ya está otra vez en campo Muy buen pokeo de judo con eso ¡Uy! Vale, la situación se normaliza porque ha perdido el Go Vamos a ver si consigue hacer algo más No, necesita, eh El Barnacle ya de por sí ¡Ahí está! ¡Comentator Course! Vaya por Dios Ahora lo has hecho tú Vamos solo uno, eh Vamos empatados en Comentator Course, chaval ¡Ok! ¡Ahí se va la gorra! Voy a comprar otra Lo dicho Comentator Course, Barnacle Como es tan for faller el Falco Haces un detil Y se queda a caramelito de Barnacle Esta primera partida por parte de Arsene Boy La ha jugado muy bien La ha jugado muy bien Se desinfló un poco en la segunda vida Pero hemos demostrado que no Que es mentira La ha jugado súper bien, de hecho No se ha visto No se ha visto, es mentira Son los pobres Y empiezan una segunda partida en estadio Pokémon Han repetido sus ¡13! De una Power Wave Con 6, eh Vaya, le ha roto el cuello Ahí están los combos por los que Fenris es bastante conocido Ese de Tilt que es criminal ¡Criminal! ¡Chau! ¡Jua! ¡Jua! ¡Patada! ¡Patada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El backer la doble! Están jugando a las pataditas ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? Vamos como Falco usó vuelo Falco usó vuelo 116 a 10 Menuda vuelta, eh Aunque sin embargo Él está en estado Pokémon GO Le va a hacer un giro de pelota Le va a tirar crítico Y no se va a escapar ¡Oh! Vaya por Dios Se ha castigado el Landen Vale Se llaman GG's Casi se marca un 0-2-3 Ahí Ahí ha disfrutado cada Jaff Cada F VFX de cada Jaff Lo ha disfrutado al Senboy Hasta el final VFX Se ha escuchado los Los boncrashings ahí 82 a 19 ¡Rale! ¡Oh! Y casi ¡Fuego! ¿Por qué hace eso? Lo tiene fuera De momento el stock A veces está muy paralizado Ha vuelto a usar vuelo Oye, Falco está Se está jugando muy bien Ahora mismo en Rias Qué buena conversión Falco está usando ahí El move set Muy a su favor Vaya por Dios Ese Bale Que casi le expulsa ¿Ahora ha perdido salto? Sí, lo ha perdido ya Lo ha perdido Le ha robado el salto Con un láser Muy bien tirado Offstage Tres Vamos 3-1 Esto parece ser Es que bonito El drag down Con el fire Ha hecho Donthrow Para hacer un drag down Con el fire Qué bonito Es como es un muy bonito A lo tonto recordarte Que son casi las 2 de la tarde Ya Madre mía Esa vida Sí Y el rushing tackle Input Mota un montón Y ojo Que ahora ya hemos avanzado En una posición En la que Realmente La stock se debe De una vez que está arriba Se ha peleado con el borde Y ha perdido Vale, aquí han pasado Muchas cosas raras Vale, en plan No sé qué le ha pasado Arsene Se ha bugueado Y algo ha pasado Sorry Lo dice Juan No chance Vamos 1-1 Empate Entre estos dos jóvenes jugadores Que no paran de darlo todo Están siendo sets muy injusta ellos Sin embargo Le ha pegado el borde Y ha perdido Ya, pero porque el borde De PS2 O sea, a la gente le encanta PS2 A mí ese borde Me da mucho asco Y este musicote Este es Duomo Disirio De Tekken 7 Un mapa que es como una catedral Es bastante guapo La verdad es que Me tengan este tema Está muy bien Ojos Se echan en falta Se echan en falta muchos temas De Tekken en este juego Ay, tonto de mí Me falta calle Si coge música de Tekken Se pasa a Kazuya Claro Vamos a ver Pero con Terriba bien No sé por qué ha sacado a Kazuya Es algo doble Vaya Este Kazuya Se ha dedicado a dar voltereta Voltereta Pero, pero, pero ¿Por qué ha dado tanta voltereta Ese Kazuya Ese Kazuya Creo que viene de resaca Y está intentando rodar En el campo Es un sustento genial Es un sustento buenísimo Uf Toma ya A tu casa Stock Ok, va Venga, sí Me cago en ti Arsén Venga, ok Ok Es como oposok Ahí, ahí Pateale en el pecho Pateale en el pecho Puso pata en el pecho Arsén está demostrando Que tiene una gran variedad De personajes Todos sotos Pero una gran variedad Son muy desesperados de jugar Terriba No, te lo niego Vemos como intenta Patearle hacia abajo Pero va a ser que no Muy desespero Fenrir no sea mi lana Quiere quitarle la vida Sea como sea Pero no lo consigue Uy, 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 uy Ese Electric Que casi le arranca La cabeza Está en Rage Está en Rage Está a punto de empezar Quiero Muerto Vamos a ver Vaya ¿A cuánto? Eh, Kazuya Que me diga Este chaval Que es malo Este juego es maravilloso Oh, vaya Esto lo he visto antes Uy Esta vez ha elegido bien Claro que sí No, bien pensado Porque pensaba que se iba a lanzar Con un Electric A lo loco Oh Vaya Bueno Al menos el Stock Se lleva hasta el East Point Oh, oh, oh Uy Se gira solo Se gira solo Cuando tu bicho Se gira solo Sí, no para de girarsele solo Por lo que veo, eh Oh, oh Oh, 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 oh Madre mía A por él Casi De hecho ahí que se girará Solo es lo que le ha fastidiado Oh, oh, oh Le ha salido bien Ojo, que le da una vuelta, eh Has ganado, Línea Vamos para bingo Como le hace soltar ese escudo Es que el electric Como te comento Le hace soltar escudo Y si es ese borde Te tira Oh, oh Uy Ojo, que Fernia No se rinde No se rinde Sigue el jackling Fernia se la está jugando Una barbaridad Ha muy feado ese api Sí Va a aparecer El temblé que post electric wing Godfist Ha dicho que se escape Mucho cuidado Que al final con las cosas Pierde la partida y todo Ha buscado ese trip Buscando ese trip Que no lo consigue Vamos a ver Vamos a ver Si le mete ya un buen engancho Está buscando demasiado electric Y el moveset de Kazuya Son muchas más cosas Menos mal que ha esquivado ese fail Porque era turbo muerte Turbo muerte Turbo muerte Estamos en rage Vamos a ver Si nos tenemos que cantar Un bakamitai aquí En parte de Fenrir Y... Pero no acabes así Ha remontado toda una partida No me hagas eso Ah 2-1 para Arsene Que se ha marcado Un set con Kazuya Impresionante Sobre todo en la primera vida Más impresionante me ha parecido El combat Que ha hecho Fenrir Es de ir perdiendo de paliza No ha tenido el advantage De hecho esa jugada era buena Pero... Pero... ¿Qué ha pasado aquí? Ha huifeado... No sé Ha sido muy sus La habilidad la tiene Pero luego pasan cosas así Que son muy sus Me pone triste Estamos a un posible punto de partido Para Arsene Boy Si gana esta partida Expulsará a Fenrir Hace el torneo Que está expulsando A un grande Porque no lo está haciendo mal Pero sigue siendo muy... A ver qué canción eligen A ver, a ver, a ver Hemos vuelto al estadio Porque nos gusta usar el abono Es el mejor regalo Que podemos hacer en Más Sevilla Un abono al estadio Para ir a ver ¿Al Betis o al Sevilla? ¿Tú de quién eres? Venga, empieza Habla Que no soy de nada No me gusta el fútbol No, no, no Póntela sobre el cuello Di Que me gusta el fútbol Oh... Me es indiferente Qué buena bala has esquivado, chaval Aunque los memes del Betis Son muy graciosos Eso me posiciona más cerca Del Betis Que del Sevilla Bueno, bueno Parece... Oh ¿Eso qué es? ¿Qué? ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué? ¿Un Lucario? ¿Tú no dijiste Wolf? Parece ser que todos informantes Se han equivocado ¿Tendrías jugar a Lucario? Vaya ¿Y esta sorpresita? Bueno Vamos a ver cómo se vuelve Están jugando en Destino ¿Esto está bien? Sí Lo que pasa es que quería la música ¿Pero si puedes poner esa música en Destino si quieres? Yo qué sé Lo han decidido Ellos mandan Estía cuadros ¿Nunca he visto a Fenrir jugar a Lucario? Pues lo estás viendo Y te recuerdo Tipo lucha afecta a cero Así que no sé yo si le va a venir muy bien Eh, ojo Sabe lo que está haciendo Es obvio que sabe lo que está haciendo Si no, no se lo hubiera curado En un punto de match Lo habría dado O sea Y ha cogido a Senboy A lo mejor un poco Fuera de combate Porque no sabe luchar contra Lucario A lo mejor ¿Quién sabe enfrentarse a Lucario? ¿Sabe? Vaya, lo acabas de deletear No Tiene Rise Drive Toma, hostia Fuera de mi vista Adiós Vuelve a la Pokeball Lucario Cuando Lucario vuelve a la Pokeball Vemos como se agarra y le echa afuera Oh, que buen láser Como le quita del borde Cuidado, cuidado Que como te rinconeca suya No va a ir bien la cosa Es la última que tú quieres ver Lo malo es que Como lo tiene Aura y Rise Oh, vale Ya sé por qué juega Lucario El chat nos ha informado Por favor, cuenta Vale El Pokémon favorito de Fenrias Es Brightshen Y en su Switch Tiene una skin En Lucario Que es Rise Oh Bueno Tiene Lore Muerto Vaya, la vuelta Lo ha deleteado Lo ha deleteado Veamos si la Adoración por Brightshen le ayuda Esperemos que sí Porque así no estará afuera Y el último que él querría Ah, Dios Me dolía hasta a mí Le he saltado a lobo, tío O sea, eso está hecho Pero ojo Que es que Lucario Con Lucario nunca te podés confiar Creo que ese último Feir Tiene que haberlo tirado antes Sí, pero No sé si sabes que Lucario Es tramposo La comeback, ¿no? Sí Pero En este juego es muy bestia ¿Más todavía? Entre el Rage y el Aura Un backer te revienta a 50 Un SideBee te mete como 30 O sea Aquí no vas perdiendo Por ir perdiendo Con Lucario Casi No ha capturado a Lucario aún Ahí esa Pokémon Se la ha roto ¡Oh, oh, oh, oh! La papote Papoteado La papote Le ha mandado fuera Ha sido Una buena partida Por parte de ambos Lucario, tío Enhorabuena a ambos Lo habéis hecho muy bien Pasa a Semboy A la siguiente ronda Pero lo de Lucario Lo de Lucario Nos ha dejado en KO Aquí a todos Ojo, me alegro mucho De ver personajes nuevos Pero Uf, la papotada Uf, sí, sí Uf, sí, sí